¿En verdad nos puede enseñar a maquillarnos en 5 minutos y a lucir realmente espectacular? Así es, vamos a mostrarle algunos productos que son simples, que son rápidos y que te sirven para dos cosas. Ya, pero Glenda, ¿cuánto te demoraste en maquillarte tú hoy día? Yo voy a decir algo, yo me maquillé en 15 minutos porque en realidad no tenía mucho tiempo y yo me maquillé así de rápido todos los días. ¡Mil, mil, mil! Todos los días. ¿15 minutos? ¡Nada! ¡Ah! Y si me dice, me lo puedo enseñar en 5, ¿estás? En 5. Radiantes en 5 minutos. ¿Y cuáles son las claves para maquillarse en 5 minutos? ¿Qué es lo que tienes que tener? Ok, lo que tienes que tener son productos súper importantes como por ejemplo productos híbridos que sirven como rubor y labial como este que está acá. Es un producto espectacular que tú lo puedes usar en la mejilla y en los labios. Depende del color de la piel que vamos a usar. Vamos a utilizar por ejemplo también sombras con brillos, que son sombras que son súper prácticas para que todo el mundo las pueda utilizar. ¿Y esas sombras en qué tono? ¿En grises? Esas sombras tú las puedes, ese es el truco, las puedes usar para todos los tonos. Vamos a mostrar, mira, aquí tenemos una modelo que está con su piel lista y preparada. Vamos a aplicar para que ustedes vean. En ella, por ejemplo, vamos a pedirle que sonría. Mira cómo va a dar tono inmediatamente en la manzanita. Si te fijas, este inmediatamente le da color. ¿Puede ser la otra Glenda por allá? Para que se vea la cámara. Claro, y mira, por favor, mírame para acá. Oye, el tiro se ve como sanita de campo. Sí, sanito. ¿Hay cachado? Eso es lo que queremos. Uno se tiende a apretar aquí como para verse como sanita. Y le vamos a aplicar este mismo producto en los labios. ¿El mismo? El mismo producto porque el secreto del maquillaje es que sea rubor y labial. Mira por favor. Qué increíble ese paso. Pero Glenda, una pregunta. Qué bueno. ¿Cómo es el aplicarse el rubor? Porque hay dos técnicas. O uno sonríe así, le echan los cachetitos. O uno... No, el secreto es el siguiente. El secreto es que tú sonrías. Que sonrías y te apliques en las manzanitas para que quede acá. Nunca muy apegado al lado de la nariz, sino que sea como un dedo lejos. A ver, ¿puedo hacer la práctica yo? Pero por favor. Y te lo puedes aplicar directo con la mano. Mira, te voy a mostrar yo primero, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Mira, sonríe. Ahí. Muy bien. Esa es cara de cumpleaños. Es cara de felicidad. Que me dijo que sonriera. Sí. Y ahora hazlo tú misma, por favor. Muy poquitito. Muy poquitito producto. Por favor, que no resulte, por favor. Poquitito. Hacia arriba, hacia la oreja. ¡Ay! Hacia la oreja. ¡Muñeco! No, no pasa nada. No, mira qué bien. Y ahora te aplica simplemente en los labios y queda perfecto. Oye, buenísimo. Y en las... También, ¿no? No, eso no te lo va a aplicar. No, Juli, no, pero un color. Se color está buenísimo. Te encantó. Es especial para el verano. Y mira lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué? Vamos a usar esto que es súper rápido. Lo vamos a usar en los ojos. Es un lápiz. Esto es un lápiz. Es una sombra en crema. ¿En serio? Doré. Doré. Que lo vamos a difuminar con el dedo. ¿Así de rápido? Mira cómo es de rápido. Por eso es un maquillaje en cinco minutos. Mira cómo se ve. Te pasaste. Y la diferencia de este producto es que son a prueba de agua. Puedes traer a la piscina. Y no se te va a salir. Y no se va a salir. Y mira cómo queda. ¿Esto es para el día o para la noche? Esto puede ser de día. Y si tú le quieres dar un toque de noche, aquí viene el truco. El truco está perfecto. Mira, acá te puedes mirar. Pero acá te puedes mirar en el espejo y puedes mirar. Ah, entonces te aplicas esa sombra en lápiz para el día. Para el día. Y si lo quieres y de repente te pilló en la oficina o te pilló en alguna parte y necesitas irte directo a un evento, un cumpleaños, una fiesta o algo. Vamos a utilizar esta. Este otro es una sombra maravillosa que la aplicas simplemente... ¿Todo con el dedito? Con el dedo. Ah, con... Porque estamos en cinco minutos. Ay, me encanta maquillarme con el dedo. Y mira. Con los pinceles. Y lo vas a utilizar así rápidamente. ¿Y hacia la ceja no? No, vamos a dejar siempre ese espacio en blanco para que le dé luminosidad. Ah. Mira ahí. Ay, cambió. Se ve más rápido. Y vean ese, por favor. ¿Y el iluminador que se usa como por aquí? El iluminador lo vamos a usar acá, pero mira. El iluminador lo vamos a usar en la parte de arriba de la ceja. Ah. Bajo la ceja. Ojalá hacerse el perfilado de cejas, sí, porque si no, no hay espacio. No hay espacio. Siempre hay que tener la ceja muy bien perfilada para que te dé espacio en la ceja. Mira qué bonito queda eso. Aparte esto lo podés poner arriba de cualquier color de sombra. De cualquier color. Yo lo tengo puesto arriba de una sombra negra. Se ve y yo. Se ve y queda bonito. Y miren ahora. ¿Para lo descargaremos? Esperen. Eso me cuesta a mí. No, con esto... ¿Puedo hacerlo para que se vea la cámara sacando esa mano? Pero claro. Halo por acá. Por acá. Vamos a ponerme por acá. Ok. Es tan difícil el delineado. No, mañana se está robando pinceles. No. No, si no los uso. Barney, ¿qué haces? Barney. Barney, mano larga. Vamos a utilizar por acá. Y mira, este es un pincel retráctil que queda espectacular. Es un lápiz delineador. ¿Pero cómo te queda parejita la línea? Es que el tibitón de la Juli no le da. A ver. Y para que siempre quede bonito, lo vas a delinear por dentro del ojo. Mira. ¿Y por dentro del ojo agranda el ojo? No. Por dentro del ojo siempre tengan mucho cuidado. Si tu ojo es pequeño y lo delineas por dentro, se va a achicar. ¿Y blanco? Si delineamos blanco. Ojalá que sea beige. Mejor que sea beige. Un color negro. ¿Y eso hace un efecto de qué? El efecto, como lo tengo yo abajo, va a almendrar el ojo. Ya. Lo va a almendrar. Perfecto. Y mira, vamos a terminar aquí para que ustedes vean. Esto es súper fácil. Mira, si lo puedes hacer tú, toma un espejo. Ya, Juli, dale. Dale, Juli. Vale. No hay problema. Ya, pero es que nos queda poquito tiempo que tú dijiste que no iba a enseñar en cinco minutos. Entonces, la Juli se retrasa mucho. Sí. Ya, van seis, pero miren. No, pero van seis. Ahora, ¿cuál es la otra? Esto lo hace todo continuo. Y mira esto. Mira este producto para la noche. Ya estamos. Qué lindo color. Ya estamos, pero espectacular. Y aparte que uno bronceadita ahora en el verano. ¿Y eso es para qué? Esto es un iluminador porque lo vamos a pasar de día a noche. Mira qué rápido. Y este también puede ser. También. Pero mira qué bonito queda, qué bonito se ve en pantalla. A ver, Juli. La, Juli. Y vamos a aplicar. Sí, para teletón me maquillé solita. El seco. Es que está bonita, Juli. Sí, pues me maquillé solita. Lo logré. Mira, máscara de pestaña. Perfecto, mira. Es tan necesario el rímel como para que no se vea como de abajo. Ah, sí. Abajo, el tip es que nunca se aplique máscara de pestaña abajo si tienen demasiada ojera. Ya. Porque si no se ve muy oscuro. Ah, perfecto. Si ustedes tienen la suerte de no tener ojera, aplíquenlo abajo. Se puede aplicar. Y sobre todo de noche. Mira cómo se ve bonita la misma modelo. Y mira, y aquí tenemos simplemente sobre esto un brillo. El brillito de la cartera. El brillito de la cartera. El brillo. El brillo, el toque final. Ustedes, juntan los labios nomás. En cinco minutos ustedes pueden tener un maquillaje. ¡Qué pasaje! Oye, ¿y con cuatro cosas? Usamos. Sin complemento. Usamos máscara de pestaña, usamos un iluminador, usamos un rubor en crema, un delineador y un lápiz. Ya, con poquitas cosas pueden tener un maquillaje espectacular. En cinco minutos y simplemente preocúpense siempre de verse bonitas, iluminadas y que no tengan problema con la ojera. Que la ojera siempre se vea muy bonita. Glenda, te pasaste este aplauso para ti. Te pasaste muchas gracias. A usted también. Gracias, se ve guapísima. Y a la Mariana le queremos agradecer por...